Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Roots of London, un nivel de autor creado por B.B. Folk. Ay dios, en este TRL hay que hacer sigilo en no sé qué punto, a ver si no es muy complicado, pero es una mecánica que no coja para nada con Tomb Raider, meter sigilo, es que no mola nada eso. Pero aquí lo vamos a tener. ¿Me acuerdas de eso? Ah no, es un andami y ya está. Ah, ok. Buah. Dejados a Londres, tío. Puede ser un nivel muy complicado, eh. Este nivel podría ser perfectamente del Back to Basics 2007, el de Londres. Pero no, no es un nivel de 2007 este, ¿no? Es bastante antiguo, de hecho. ¿El 2002? ¿2003? Por ahí no me fijé en la fecha. Pero es antiguo. Muy, muy, muy antiguo. Eso debe ser... Sí, es un Monkey Swing, sí. ¡Coño! 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, goles. ¿Cómo? ¿Cómo es una hermosa? ¡Te teeth, 4, 0, 5, 0, 6, 0, % 3, 5, 0! Pues ahora, con su Oh, lo otro debe de ser Natajo. Oh, lo arrastro, pero no sé para qué es. Por aquí habrá algo entonces. Oh, lo arrastro, lo arrastro. Oh, qué suerte que estaba el interruptor este aquí. Puto perro ese. Sí, para lo que esperaba. Qué poquito nos ha costado el anterior nivel, la verdad. Ha sido cuestión de menos de una hora. 49 minutos. El nivel anterior de este autor. Bueno, el de Evil of Stone. Ah, se abrió esto. Muy bien. Ojo, casi no lo veo. Esto, eso iba a decir, que justo debería de levantar el andamio, sí. Sí. ¡Gracias! 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 Vale, eh... No tengo armas rápidas, ¿no? Ah, pues sí, sí tengo No vas a activar la alarma, compañero No Luego es peor Porque hay un ninja Que si te ve activa una torreta Y no puedes continuar el nivel Y ahora capaz que era obligatorio Que te descubrieran, no lo sé Espero que no Pero ver el sigilo en Tomb Raider es... Es horrible, eh... Es que ni siquiera en los Tomb Raider modernos hay sigilo obligatorio Hay sigilo... La opción de sigilo existe... Pero ni de lejos hace falta Incurrir en el sigilo Porque tampoco es que sea Muy complicado el tema de luchar Incluso en difícil En los Tomb Raider modernos, eh... Joder, para prueba El Shadow of the Tomb Raider Que lo tenéis en mi canal en difícil En todos los ajustes en difícil Y la verdad que apenas tuve problemas No sé si estaría interesante Volvermelo a pasar alguna vez ¿Y ahora qué, tío? Si es que no se puede volver ¿Me he intentado ya? Ah, vale, tío Se puede volver Aunque parecía que no Pero sí se puede Y hay que levantar el andamio Por algún motivo Bueno, bajarlo, más bien No, no entiendo nada Que parece que no puedes volver Ah, pues vale Sí se puede Porque antes no me dejó Ay, coño Este es un nivel demasiado 8 de nota Por cierto Es un nivel con muy buena valoración Este Tío, y no he hecho un vistazo A ver si han metido alguno nuevo En el Hall de la Fama Este año, tío Asumo que... Sí Pero... Es que no entiendo Por qué No entiendo por qué ¿Tú modificas eso otra vez? ¿Tú modificas eso otra vez? ¿Qué mierda? Me he rayado ahora esto No entiendo por qué No entiendo por qué modificas el andamio Te lo puto prometo Es que no lo entiendo No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué ¿Por qué he modificado el andamio? Ah, vale. Ya vi. Salta. Ah, mira la puerta de palanca donde estaba, hombre. Tope de lejos, pero aquí está. Y luego tendremos que coger la llave que va atrás. Creo yo. ¿Es este el ninja que no te puede ver? Creo que sí. ¿Lo puedo matar? No creo que no. Esta es la parte de mierda. ¿Me vio? ¿Cómo? ¿O te tiene que ver sí o sí ahí? No sé cómo me ha visto. Es que no tengo ni puta idea de cómo me ha visto. Sí que puedo evitar que me vea, sí. Oye, aparte de mierda, tío. En vez de matar al ninja ya está. ¡Boh! Pero supongo que si lo haces es softlock. Evitemos caer en eso. Es que eso es lo que dicen los análisis. Y si te ve el ninja, es softlock. Vale, creo que... Creo que ya está, ¿no? Vaya parte de mierda, tío. Al menos es bastante fácil, pero... Parte de mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me queda aún arriba todavía. Encima te pone un modelo de enemigos esas que no pueden lanzar granadas. Vaya, vaya. No entiendo que viene a poner un bloqueo ahí Ah, para que pase la moto, vale Sí, pues entonces no puedo pasar yo Ah, para que pase la moto No sé si me compensa el secreto porque es muy difícil evitar el daño aquí Ah Bueno, hay que acceder a la moto, ¿no? No sé cómo se hará Ah 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 ¡Suscríbete! ¿Se habrá abierto lo de la moto? Ah, pues sí Mira, ahora sí que me conviene ir a pulsar esa palanca Porque si no, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí No, la moto no podrá pasar en la vida por ahí Pues no, ahora sí Un momento Vale Pensaba que había hueco por ahí detrás No hay nada Bueno, no voy a activar la palanca ya, parece No sé Que vaya rayada Porque la palanca hace mil millones de cosas, parece ¿Por qué me meto ahí? Sí, pero si la moto no se puede subir, creo Vale Vale, sí se puede, sí Pero por el atajo, que si no, no Está bastante bien pensado este nivel en todo Es ahora cuando hay que levantar el puente No lo sé Creo que sí Me estoy empezando a liar otra vez Me estoy empezando a liar otra vez Ahí Vale Este save quería Esta zona es nueva, tío No va claro ya No Vale ¿Y aquí qué? No, no, no Aquí sí que no me entero de absolutamente nada Vale, vamos a ver Espérate Vale, puedo bajar con la moto por aquí Y pulsar la palanca y volver a subir con la moto por aquí Vale, no me había fijado en eso Claro Ahora ya estoy metido aquí dentro con la moto Ahora ya podemos subir por esta rampa y ya está Era tan fácil como esto Y ahora sí, a por la palanca esa Bueno, pues ha sido un atasco un poco tonto, la verdad, esto ¿Y ahora? ¿Otra vez? Hay que darle a la palanca Joder, tío Tío ¡Gracias! 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 ¿Hay que acelerar mucho aquí o necesito el turbo? Vale, acelerar mucho, sí. Vale, esta no la tengo, ¿verdad? No. Fuck. La teníamos en el nivel anterior, Devil of Stone, pero en este no. ¡Gruuu! ¡Joder! Son por los tejados literal ahora, eh. ¿Hasta cuándo va a durar la parte de moto, dios mío? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre, está muy guapa esta parte, eh, todo, hay que decirlo! ¡Pero aquí es por donde antes! ¿O es nuevo esto? ¡Es nuevo! ¡Es nuevo, vale! ¡Joder, vale, está aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Me vas a obligar a comprobar esa puerta otra vez? Capaz que era de tiempo, tío, pero es que no lo sé. Yo no voy a abrirse nada, igualmente. No, 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 esto no se abrió, ¿no? No, no. Pues nada, volvemos, no sé. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Come the incoge. ¡Pero, para la derecha! ¡Gracielo! ¡También! ¡Pero! ¡Pero! ¡No, no! No puedo ir ahí Pues luego desde arriba a lo mejor sí No lo sé Ay Dios mío Puto follón ahora Mira la guía a bajar Porque si no no vamos a salir de aquí Nunca Si es que además Parece que hay 4.000 millones de cosas opcionales Una de ellas es para el secreto Así que pasando Pero sí Hay como 1.000 millones de rutas opcionales En mitad de un tramo con moto Cosa que no me gusta nada En fin Nada, me voy a centrar en lo principal y punto Yo no me voy a rayas por lo secundario Y lo principal parece que es por aquí arriba He estado mirando un buen rato la videoguía Y creo que el camino principal es por aquí Bueno, no veo Vale Si ves hay una palanca ahí abajo Que no he pulsado Que no sé si es importante pulsar o no Porque lo principal es entrar aquí Lo principal es entrar aquí Tío Así que me voy a centrar en lo principal y ya está Porque si no me voy a rayar Tío Quien sabe si luego me arrepentiré de esto Que no creo Si de hecho me queda poco de nivel ya Me queda nada para acabar este TRL ya Así que también va a ser bastante corto Para lo que dura la videoguía y todo Va a ser corto, corto, corto Si realmente va a acabar ya Hace falta el revólver y la mira el láser para algo Porque me los han dado muy rápido Hemos llegado aquí y de repente pum Las dos cosas A lo mejor hay alguna torreta destruible Menos mal que la parte de sigilo de antes ha sido súper fácil Tío Pero qué épica la parte final de la moto Para meterla en este edificio Me recuerda la misión del GTA Vice City En la que tienes que meter una moto en un edificio también Una misión en la que tienes que saltar por una serie de edificios De hecho, de mis misiones favoritas de todo el juego Quien sabe, a lo mejor algún día lo traemos al canal El GTA Vice City Y el 3 Y el San Andreas No momento no, eh No momento no Oh coño con las cámaras, hombre Oh ¿Por qué no? Si esto es así Ah, vale Coño, no No me salía lo de disparar ahí Era para eso, el revólver y la mira el láser Vale De puta madre Entonces el nivel acaba aquí, creo Al meterte por aquí, supongo Ah, bueno Pues puede quedar todavía un poco No sé A ver, a ver Quizás sí es el final aquí ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué nivel más corto el final, tío! Porque hay como mil millones de zonas opcionales Que no me dan la gana de visitar Teniendo en cuenta que son opcionales Así que el nivel acaba aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues estamos al día con los TRLs creados por Vivifolk Así que maravilloso ¡Adiós!